al ex asambleísta Héctor Yepes. Siempre lo ponen a don Héctor los viernes. Yo me lo imagino en una peña y guitarra en mano, pero ese no es el propósito. Abogado, qué gusto enorme. ¿Cómo le va a dejar Alberto Quintana? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Ahí, ahí perfectamente. Ahí corregimos totalmente. Digo que me lo imaginaba en viernes de peña ya y yo no sé por qué, pues cuando usted está dedicado a sus labores académicas. ¿Cómo ha estado Héctor? Esa imagen que usted ha tenido de mí a estas horas de la mañana. Más tardecito puede ser. Es que estábamos hablando del fútbol, del fervor. Me imagino que ayer justamente pudo apreciar el cotejo, ¿no? El partido preparatorio de la tri. Vi parte, vi parte porque de hecho estaba, tenía un compromiso laboral a la misma hora, pero ahí, ahí también. Estaban dando plaza. Haciendo barra y bueno, pues todos deseosos de que le vaya excelente a la selección estos desafíos por delante. Correcto, el domingo habrá otro cotejo de preparación. En todo caso, pues no, recordarle a nuestra audiencia que Héctor Yepes, ex parlamentario de nuestro país. Actualmente es el director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Ante el tema de la inseguridad que se vive en los diversos puntos del país a lo largo de la geografía nacional, se está preparando un plantón Héctor. Básicamente, quienes lo están convocando es la sociedad civil, hay actores políticos, hay quienes quieren sacar algún tipo de favor político de esta iniciativa o cómo es la cosa. Esta es una convocatoria totalmente ciudadana. Vamos a salir el día de mañana, en la tarde, tres de la tarde, desde el Parque Centenario de Guayaquil, en una marcha por la seguridad, por la paz, por la vida, que es lo más importante para cada uno y para nuestra familia. Sin seguridad, no hay economía que sirva, no hay trabajo que sirva. Así que eso no hay nada. Y hoy vemos con angustia, como todos estamos en peligro ante una delincuencia cada vez más envalentonada, que se mezcla el crimen organizado con un crimen callejero totalmente desbocado como nunca antes en la historia del país. Y hay que alzar la voz. Y este no es un tema de partidos políticos. Porque mire, cuando un delincuente le pone a alguien una pistola en la cabeza, no le pregunta por quién votó en las elecciones. Esto no es un tema de ideologías. Aquí se trata de unirnos todos por nuestras familias para exigir al Estado en su conjunto, gobierno, asamblea nacional, jueces, gobiernos locales que de manera unificada hagan frente y den una respuesta contundente para garantizar la seguridad de todos en el Ecuador. Ahora, Héctor, justamente, ¿no? Eso es lo que se requiere, eso es lo que se necesita. Nosotros hemos venido exigiendo aquello, ¿no? Una respuesta potente, enérgica, institucional, social, pero usted que ha estado en nuestro Parlamento también sabe que, lamentablemente, ese es uno de los graves problemas que tenemos, ¿no? La escasa institucionalidad. Y vemos, más allá de la diferencia que quien sea pueda tener con el presidente Lazo, con su gobierno, más allá de aquello, yo decía, reflexionaba hace poco, ¿no? En el informe a la Nación, el 24 de mayo, ¿no? Convocaba a todos a cerrar filas para esta verdadera lucha, esta guerra que debemos enfrentar contra el crimen organizado transnacional. Y yo decía, algún líder político ha salido a decir, bueno, dejando las diferencias políticas, vamos a apoyar en esto al gobierno nacional. Nadie, es increíble. Entonces, sí es necesario aquello, ¿no? Que tanto el Estado como la sociedad civil cierre fila en torno a este tema. ¿Coincide conmigo usted? Totalmente esto debe ser tarea de todos. Ahora, es justamente el gobierno nacional el que tiene que presentar un plan concreto de seguridad para que las alcaldías, prefecturas, empresas privadas, la academia también participen y nos involucremos todos en proteger la vida de nuestras familias. Y permítame poner un ejemplo, la vacunación, un proceso exitoso en el que participó todo el país. Hoy lo que enfrentamos es tan o más grave como la crisis del COVID. La gente ha pasado de tenerle miedo al coronavirus a tenerle miedo al crimen y uno ve en las noches, ya empiezan a verse sectores de la ciudad abandonados, los negocios no venden, los restaurantes, negocios de comida tienen que cerrar más temprano porque la gente tiene miedo de salir de sus casas. Tenemos que actuar. Si no actuamos ahora, puede que para nuestros hijos ya sea demasiado tarde y les heredemos un país totalmente entregado a las garras del crimen organizado. Ahora, así como con la vacunación no se puede pretender que un municipio por aquí o una prefectura por allá decida cuántas dosis hay que poner, cómo movilizar a los médicos, cómo conseguir las vacunas. No, esa es tarea del gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional tiene que presentar un plan concreto en materia de seguridad y ahí sí, sobre ese plan concreto, en firme, decirle a los alcaldes, súmense, y ahí sí, ahí quiero ver qué alcalde no va a cooperar. Yo estoy seguro que todos vamos a hacer porque esta es una preocupación de todos. Los alcaldes, las alcaldesas también tienen familia y también todos estamos preocupados por esta situación. Incluso desde la academia, desde la UES, la Universidad Espíritu Santo, estamos preparando también una propuesta con expertos en derecho y en seguridad porque la academia también tiene que responder una propuesta que incluya preliminarmente que toda persona que utilice la fuerza para evitar que se cometa un delito no puede ser sancionada, que debe haber derecho a tener y portar armas regulado, no libre, pero por ejemplo para empresas de seguridad. Y si tienen hoy ya con ciertas restricciones en las empresas de seguridad y derecho a portar armas, no puede ser que los agentes municipales estén totalmente desarmados. En Guayaquil, desde hace cinco años, se pide al gobierno central autorizar el uso de armas no letales, de armas de aire. Hay que autorizarlo porque si la policía en estos momentos excepcionales no se abastece, necesita la ayuda de los municipios. Para eso hay que habilitar a los municipios para que puedan hacer frente a la situación. Le pongo otro ejemplo. Esta semana me comentaba a un policía en servicio pasivo. Gran parte de las tareas de la policía es ir a atender riñas callejeras, peleas de borrachitos en las esquinas, que hay que atenderlas. Pero perfectamente se puede eso encargar a agentes de los gobiernos locales y la policía ahorita volcarse en lo más importante, lo más urgente, que es la acción criminal. Pero para eso hay que equipar y permitir usar armas por lo menos no letales a los agentes municipales y a los que estén más entrenados, incluso armas letales. ¿Por qué no? Claro que sí. Me encanta escuchar aquello de que la academia se involucra en el tema. Yo he venido criticando también porque yo veo un alejamiento de la academia, llámese las universidades, los institutos de educación superior, alejados de la problemática nacional cuando siempre han sido actores, proponentes, han sido quienes han estado liderando iniciativas, pero desde hace algún tiempo yo soy muy crítico en aquello, no solamente en este tema de la seguridad. Permítame, abogado, que Jaime Velázquez está acá también en los micrófonos y comparte esta entrevista conmigo, Jaime. Gracias, Alberto. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Un placer en este momento por acá. A ver, hace 16 años, 2006, junio, perdón, mayo del 2006, se hizo una marcha blanca por la vía de San Bordón por la pérdida de una chiquita que iba en un búho escolar, no sé si te acuerdas tú de eso, pero estamos hablando de 16 años atrás. Y se le exigía justamente al gobierno de entonces que actúe frente a la delincuencia y a la impunidad que existía y reinaba en el Ecuador. Después de 16 años volvemos al mismo tema. Esperemos y aspiramos que con esta marcha el gobierno tome acción o la asamblea tome acción porque lo que tú estás proponiendo son cambios en las leyes, legislativamente hablando. Entonces, no sancionar a un policía que ya se está hablando pues de la ley esta de uso progresivo de la fuerza o otro tipo de situaciones o cambios que estás proponiendo, pero van al tema legislativo más que al ejecutivo. No sé cómo lo veas tú. En unos temas sí, en otros no. Primero, a ver, una marcha evidentemente no va a resolver el problema, pero no podemos seguir los ciudadanos como que aquí no pasa nada. Hay que alzar la voz, hay que presionar en el buen sentido a las autoridades del gobierno, de la asamblea, a los jueces para que actúen del lado de la ciudadanía, no del lado de los delincuentes. Hay que generar esa presión social y habrá que hacerlo las veces que sean necesarios. Ojalá no se necesitara otra después, pero si se necesita, pues habrá que volver a salir porque aquí estamos hablando de la vida, nada menos, de nuestros seres queridos y de nuestras familias. Ahora, los cambios que hay que hacer, algunos dependen de la asamblea, pero otros los puede hacer el gobierno. Por ejemplo, hoy, esperemos, se va a aprobar, ojalá, la ley de uso legítimo de la fuerza. Ya le cambiaron el nombre de progresivo a legítimo. Porque debe ser uso legítimo, porque aquí no puedes, me sacas un pañuelo y hoy te saco un pañuelo, luego un cuchillo, un cuchillo, luego la pistola y ahí se dispara. Así no puede funcionar la seguridad. Aquí tiene que haber claridad una vez que un policía hace una advertencia a alguien o está en curso un delito flagrante, la policía tiene que tener la potestad de utilizar las armas y ahí en esa ley debería habilitarse que previa coordinación con el Ejecutivo, porque por supuesto hay distintas realidades en los municipios, se pueda también dar esa facultad a agentes de control municipal, como existe en otras partes del mundo. Ahora, en el tema de uso, por ejemplo, de armas de aire, el municipio de Guayaquil lo ha pedido al gobierno hace cinco años. Eso depende de una decisión del Ejecutivo, por eso no hay necesidad de cambiar la ley. ¿Qué es lo que dice hoy la ley? Quien utiliza armas sin permiso del gobierno incurre en un ilícito. Por tanto, ¿de quién depende? Estirar o encoger ese acordeón. El gobierno central. Entonces el gobierno puede, vía decreto, vía acuerdo ministerial, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, regular esto hoy, sin un voto en la Asamblea. Entonces, otro tema, la tabla de drogas. Uno ve cómo, aparte del crimen organizado, estamos viendo un crimen callejero, el crimen común, mucho más letal y peligroso que antes. Voy a exagerar con un ejemplo, pero hace unos 10 años un ladrón le quitaba el celular y casi ya después le iba pidiendo disculpas por robarle. Ahorita, ese mismo ladrón le pegó un tiro porque lo miró feo, pues a lo mejor ni siquiera le puso resistencia, igual termina muerta la víctima. Estamos viendo un crimen diferente y esto no es peleas de crimen organizado. Este es el crimen común y corriente. En gran parte eso se debe al aumento del consumo de drogas que está cambiando la propia criminalidad. ¿Por qué no se elimina la tabla de drogas? Eso se puede hacer con un decreto presidencial, más allá de que la Asamblea también podría hacerlo. Por eso yo insisto, es que hay que exigirle respuesta al Estado en su conjunto, porque solito uno no va a lograr esto. Todos debemos unirnos y la academia, yo hoy soy profesor en la Universidad Espíritu Santo y desde la UES, incluso con el lineamiento del canciller, Carlos Ortega de la universidad, vamos a presentar una propuesta porque todos debemos hacer nuestra parte. Los medios de comunicación, a todos nos corresponde aportar con un granito de arena en esta situación en la que, insisto, esto no se trata de estar a favor o en contra de tal o cual político. Aquí estamos hablando de la vida de nuestros seres queridos y de nuestras familias. Héctor, tú fuiste asambleísta, tú estuviste inclusive en el partido que hoy en día está gobernando el país. ¿Qué es lo que le falta al gobierno? Porque la verdad es que lo que tú me dices son cosas coherentes y de mucha lógica. ¿Por qué no lo aplican? La pregunta del millón es ¿por qué el gobierno hace oídos sordos a estas propuestas? Mire, yo creo que eso hay que preguntarle a quienes están en el gobierno. Creo que el gobierno está haciendo esfuerzos en algunos temas. Creo que en otros falta escuchar más a la gente, falta bajarle el tono a las peleas políticas, que no se trata de decir no quiero pelear, hay que demostrarlo en la práctica. Si uno dice, llamo a la unidad, pero luego digo que los alcaldes son los culpables de la inseguridad, pues difícilmente con ese tipo de diferencia es Colombia y México. En México usted está en el DF, no sabe lo que pasa en Sinaloa y no lo siente. Aquí eso es imposible. Aquí somos un país geográficamente pequeño y la cosa puede ser aún más grave. Así que hay que actuar. No podemos... Esa blanca, quien quiera llevar una bandera que sea la del Ecuador, a marchar por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, mañana, sábado 4 de junio, a las 3 de la tarde, en el Parque Centenario. Todos son bienvenidos. Si alguien tiene una afinidad política por un lado u otro, eso ahorita no importa. Insisto, la delincuencia no discrimina por ideologías o candidaturas. Aquí esto nos involucra a cada hombre y mujer en el Ecuador. Así que alcemos la voz, exijamos soluciones y aportemos también cada uno con soluciones para garantizar la vida y la seguridad de las familias en nuestro país. Qué bueno que lo remarques, Héctor, porque cuando yo arrancaba la entrevista decía va a haber actores políticos que quieran sacar provecho. O sea, yo no sé por qué a veces...